¡Oyelo, Kike! A tus fundado me quedé a mirarte caminar y abrazarte con las ganas y a mi corazón le da yo sembrerosas en tu casa del color que da tu rostro pa' que sepas que en mi alma guardo yo lo de nosotros es que nunca he borrado las cenizas que dejo el teléfono ha timbrado dos mil veces, ¡qué temor! y las muerdas he mojado sufriendo por este amor las llamadas se acabaron, contestó mi corazón que tú eres mi sueño y el libro de mis recuerdos y el agua que brota de una cascada del cielo quiero despertar y hacer realidad mi sueño, que tú eres mi sueño y el libro de mis recuerdos y el agua que brota de una cascada del cielo quiero despertar y hacer realidad mis sueños y el agua que brota de una cascada del cielo y el agua que brota de una cascada del cielo y el agua que brota de una cascada del cielo Hoy mi aluna ya se oculta para que ahora salga el sol Y los pájaros preparan primaveras pa' este amor Que tú eres mi sueño y el libro de mis recuerdos Y el agua que brota de una cascada del cielo Quiero despertar y hacer realidad Mi sueño Que tú eres mi sueño y el libro de mis recuerdos Y el agua que brota de una cascada del cielo Quiero despertar y hacer realidad Mi sueño Que tú eres mi sueño y el libro de mis recuerdos Y el agua que brota de una cascada del cielo Quiero despertar y hacer realidad Mi sueño Que tú eres mi sueño y el libro de mis recuerdos Y el agua que brota de una cascada del cielo Quiero despertar y hacer realidad Mi sueño Que tú eres mi sueño y el libro de mis recuerdos